Y como un gran amigo, era prácticamente de la familia, hacía años que estaba acá. Cuando nosotros compramos la quinta ya estaba la familia. Después falleció el padre, falleció la madre y quedó él acá. Compartía con nosotros prácticamente todo. Doctor, ¿ingresó a la vivienda? ¿Percibió el faltante de algún elemento? Advertí solamente el faltante de un televisor y un equipito de música. ¿Habrían violentado alguna abertura para ingresar? Aparentemente no. ¿Qué habrán buscado? ¿Algún dinero o algo? Puedo decir lo que buscaba, pero acá no hay nada. No hay ningún elemento de valor. ¿Muchos roban sufrido en este lugar? Hace muchos años tuvimos un hecho que robaron unos colchones, unos zapatillos, unas mallas, unas cosas sin mayor importancia. Y en esa oportunidad hicieron más daño que lo que llevaron. ¿Cómo recuerda a Luján usted? Era un gran amigo, era un gran muchacho de trabajo, una persona muy correcta. O sea que estamos muy consternados con la noticia, porque ya les digo, compartía todo con nosotros.